Bienvenidos a la cápsula de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, soy Eduardo Ramírez y esta es la información más importante de videojuegos. Nuevos detalles del Nintendo NX por parte de fuentes oficiales. El director general de The Pokemon Company, Tsunekazu Ishihara, habló para el Wall Street Journal acerca del Nintendo NX. Él declaró, el NX está intentando cambiar el concepto de lo que es una consola casera o un dispositivo portátil, lo que viene a confirmar los rumores de que el Nintendo NX es un híbrido entre consola casera y un dispositivo móvil. Por otro lado, se confirmó que Stephen Dinehart, escritor de juegos como Fear 3, Company of Heroes o Posing Fronts, está trabajando en un proyecto secreto para el NX. Obviamente en estos momentos, el director no puede revelar nada de este proyecto, lo único que se sabe es a través de su cuenta de Twitter, donde confirma que el juego se trata de un proyecto independiente, parte del programa Nindies. Y en otras declaraciones, Yves Guild Mob, presidente de Ubisoft, dijo al sitio IGN que la interfaz de Nintendo NX es muy atractiva, y que Nintendo ha construido una máquina que va a ser fácil de usar para cualquier jugador, además que nos dará una experiencia muy diferente a lo que conocemos, que Nintendo trae algo nuevo que se adapta a lo que realmente queremos el día de hoy. Por cierto, mucha gente se pregunta cuándo será revelado tal cual la nueva consola de Nintendo. Bueno, los rumores indican esto a partir de varios insiders de la industria, que será en el mes de octubre, cuando Nintendo revele la consola por primera vez. Cabe destacar que en una conferencia con inversionistas, Nintendo aseguró que el NX saldría antes de finalizar el actual año fiscal, es decir, antes de marzo de 2017. El pasado mes de agosto, los creadores del MOBA SMITE, High Rest Studios, presentaron su nuevo título, llamado Paladins, el cual se trata de un juego multijugador, que tiene muchas similitudes con Overwatch, el éxito de Blizzard, debido a que las mecánicas del juego son similares, pues tienes que capturar un punto, con personajes con habilidades y una arma principal, en equipo. Esto sin contar que muchos de los guerreros que participan en el juego, son muy similares a los que podemos encontrar en Overwatch. El jefe de operaciones de High Rest Studios, Todd Harris, se quejó en Twitter después de que muchos jugadores, hicieron estas comparaciones, y criticaron al estudio por ello. Harris asegura que High Rest lleva trabajando en Paladins mucho tiempo. Harris declaró que Paladins, está más inspirado en Team Fortress 2, y de hecho es la versión fantasiosa de un juego que ya había publicado, High Rest hace 10 años, Global Agenda. De hecho los personajes de ambos juegos, comparten las 85 habilidades que están disponibles en este momento. Paladins, solamente está en Early Access en Steam, para PC en estos momentos, y espera ser lanzado para PlayStation 4 y Xbox One. Paladins es un juego free to play. Concierto de música de Capcom en México. En la convención de videojuegos de Mexicali Baja California, llamada Gamma Cont 2016, se llevará a cabo un concierto llamado Capcom Live. Se trata de un concierto oficial de Capcom con música de Street Fighter, Resident Evil, Mega Man, Devil May Cry y otros títulos de la compañía. Capcom Live se llevará a cabo en la Plaza de las Artes del Cerat, y será producido por Tommy Talarico, quien está detrás de Video Games Live, y Shotanakama, quien está detrás del concierto Video Game Orquestra. Los precios para el concierto, pesan en 200 y 400 pesos en preventa, y 500 y 300 una vez en el evento. Capcom Live es parte de Gamma Cont 2016, que se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre, en el centro de convenciones del Centro Estatal de las Artes de Mexicali, Baja California. Y eso es todo por el día de hoy, yo soy Eduardo Ramírez, y recuerda que estas cápsulas salen el martes y el viernes, por los canales oficiales de Juegos Juguetes y Coleccionables. Nos vemos hasta la próxima.